Aleluya Santo es el Señor Alaba en la iglesia Gózate en la presencia de tu Dios Amén Ese grito de júbilo No hay nadie como nuestro Dios Aleluya Cante con gozo al salvado Regocíjense en su salvación Abrancio puertas y todos cantar A quién fue, quién es y quién vendrá Canten con gozo al salvado A quién fue, quién es y quién vendrá Ven, canta con nosotros Ven, con gozo sobre mí Ven, danza entre nosotros Ven, y trae tu gloria aquí Alaba en la iglesia Ven, ven Ven, danza entre nosotros Ven, trae tu gloria aquí Ángeles Ángeles cantan Al gran yo sol Al gran yo sol Su alabanza Nace la tierra como el sol Ven, ven Ven, canta con nosotros Ven, canta con nosotros Ven, canta con nosotros Ven, canta con nosotros Ven, trae tu gloria aquí Ven, canta con nosotros Ven, con gozo sobre ti Ven, canta entre nosotros Ven, trae tu gloria aquí Aleluya, fuerte la pausa para nuestro Dios Santo es su nombre